Adrián Uribe y Twanny Martins con el tema de Frozen celebran los tres años de su hija Emily y le dedica estas palabras Hace tres años llegaste a cambiarnos la vida Feliz cumpleaños mi amor Emily Y así nos comparten sus mejores momentos de esa fiesta tan linda que ella disfrutó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video